Hemos convocado a las autoridades de la provincia de Buenos Aires el día viernes en virtud de que a partir del día martes de la semana pasada efectivamente había un problema de ocupación ilegal de la planta de Gestam que impedía el abastecimiento de insumos para la industria automotriz. Nosotros consideramos que esto es una responsabilidad y competencia de la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito del Poder Judicial como en el ámbito del Poder Ejecutivo. Por tanto, convocamos a sus autoridades para que asuman la responsabilidad en la materia, ejecuten las decisiones en órbita de su competencia y obviamente se ocupen claramente de la gestión, que son absolutamente imprescindibles para resolver el problema de funcionamiento del sistema económico, provisión e insumos. Lo hemos hecho con absoluto respeto, pero también con la firmeza que requiere la aplicación de las normas correspondientes, porque nosotros no podemos convalidar acciones directas que impliquen mecanismos de ocupación ilegal que impidan a que otros trabajadores puedan desempeñar sus tareas afectando la actividad sectorial, en este caso la industria automotriz. Obviamente hemos observado claramente la posición oficial del Poder Ejecutivo a través de la Ministra de Industria, también por supuesto de Ricardo Pignanelli como titular de ESMATA y también por supuesto de la empresa. Lo que nosotros instamos es a que exista la gestión necesaria y suficiente y que se promuevan las acciones que garanticen el funcionamiento de la empresa y que la industria pueda funcionar.